Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos, continuando con el gameplay de Spider-Man Frame or Foe Bueno, aquí seguimos con el negro de Axel, saludos, y antes de empezar con el juego vamos a ir a levelear que nos dijeron ahí para levelear Que tenemos el Weaplack, que es justamente para aumentar los poderes acá de Spider-Man Y del cual le voy a aumentar este que es el más caro, y es el más importante a mi parecer, ya que es el que más uso Y vamos a ir creo al de aquí, que es el Character Upgrades, que es para levelear la vida, la fuerza y la resistencia Entonces vamos a aumentar la vida y la resistencia, para que no me quiten tanto Y por qué no leveleo a sus personajes del chistoso de Axel, pues porque él me dice que no quiere aún Vamos a comprar curitas también, ya está Hubiéramos tenido más puntos, pero como nos estábamos matando como imbéciles en la primera parte, pues bueno, ni modo, así que vámonos Te elegiré a la Gata Negra, ¿no? Sí, sí Vamos a elegir a la Black Nigga Una copia de la Catwoman A la Nigga Cat Bueno, sigamos, entonces este es el que sigue, que se llama el Laboratorio Secreto Dice que hay tres Helix, vamos a buscar los tres Helix Y vamos a ver cómo nos va Digo, 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 voy a intentar pasar al 100% Ay gatita, ay, vámonos al rincón Me llevo, yo tengo internet, chao Toma tu PSI Oh no, la seguridad, güey Me descubrieron La madre Toma ya, yo lo quiero Me venía vuestra A la verdad Vaya, yo me voy a escenar andes Espera, espera, espera A la verdad, ya te robaste a uno Y apareció su marido Me están violando ¡Azé, Leo! ¡Azé, Leo! ¡Azé, Leo! ¡Estás fuerte! A ver, va, a ver, va Terminate, gracia Pará, eh ¿Hí la traigú a... Pégale, ahí te voy ¡Vaya, que hice, mamá! ¡Ay, la hice, mamá! ¡Vaya, que hice, mamá! ¡Ya se mueve todo en mi, vomitamos! ¿A какой que pasó? No, mamá No podemos ver un carajo Estoy dicho fantástico ¡Ay! ¿Qué pasó? Se desapareció Atrevesí en la punta ¡Ala! ¡Esa telaraña! ¡Qué inmensa que da! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Aterrón preciso! Ahí está Ya está un guardo ya. ¡Déjalo morir! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Sufre! 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 ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Dónde estoy? ¡Ven! ¡No lo dejo morir! ¡Ah! Ya se murió ¡Ah! ¡Por fin! ¡Espera! 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 ¡Cá hay más cosas! ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Ya ves! ¡Salí a dos! ¡Toma! ¡Oh! ¡Está madre! ¡Ah! ¡Es la madre más grande que mi huervo! ¡Gatos negros! ¡Se está robando! ¡Mira! ¡Se está atravesando las rodillas! ¡Ya está bien! ¡Jajaja! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Está cargando algo invisible! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Mi computador! ¡Mi PC Master Race! ¡Utta madre! ¡Af! ¡La juguemos! ¡Vámonos! 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 ¿Gay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Aaah! ¡Ahí te va! ¡No hay ni el aire! ¡Ahí está! ¡Eth el Elix! ¡¡Y el adorraste! ¡Tómeme! ¡Tómeme la ley! ¡Tómeme la ley! Eso fue muy bueno Oh no, lejos, hijo, dios Se murió, pobreza Está media hora pegándole, y media hora después Un gameplay más tarde Bueno, vámonos, vámonos, vámonos A pinches aviones, ¿por qué siempre me tienen que fregar por ahí? Está el otro lado, ahí está Listo Tenemos los tres hijos Acá viene el Dr. Octavio No, ¿por qué nos spoilea, güey? Oh, si ya vino, ya No, güey Ellos no saben, güey ¿Por qué nos spoilea? No, 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 no No, 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 no Está bien, me reboto a mí el golpe Ahí está Bueno, primer jefe, obviamente Como dijo el Dr. Octopus Octopus Tiene el dispositivo de Si es que han jugado a Resident 5 Ha visto a Jill Tiene acá Un rombo igual ¿Así? Ah Mira tú Un rombo igual, güey Este jefe es fácil Demasiado fácil No, no No, no Revientale al otro No, no Pégale, güey Pégale, güey Pégale, güey Déjale, déjale Déjale, güey No Ah No 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 Ah, sí, no Verdad Hace la misma pose de Spider-Man Para lanzar supuestamente su pelara !!!! ¡Voy al caprio, ahí el capaces! ¡Ah, Tearo, intriga! ¡No lo dejen, no lo dejen reparar! ¡Ah, se amamó! Al que está sano, al que está sano No ¡Dale ahí los dos! ¡Dale ahí los dos! ¡Fíjole! ¡Fíjole! ¡Aman! ¡Ya está! ¡Ya violó! ¡Ah! ¡Se repararon los dos! ¡Caramba! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Píjole! 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 ¡Ah! ¡Está bien! ¡Mira ahí! ¡Anda! ¡Llevo! ¡Se puso! ¡Ya está! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Sombré! ¡Está! ¡Mate! ¡Yo lo mato! ¡Lo mato yo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mamo! ¡Ey! ¡Los peches aviones que me saben! ¡Los aviones! ¡Dios mío! ¡No! ¡Listo! ¡Destruido ahí el primer jefe! ¡No! 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 ¡No sabía nada mejor! ¡Suegrito! ¡Había que he sido golpeado! ¡Oh! ¿En serio? ¡Dios mío! ¡Listo! Y me dicen que... ¿Cómo es posible que me hayan controlado? Estaba diciendo... Pero bueno... ¿Hemos obtenido cuántos puntos? ¡800! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Está bien! Así ya... ...aumentas el poder que más usas pa! ¡Sí podemos! Después ya te aumento a ti porque... ...pa tu personaje que quiere... ¡Ah! Cuando venga el personaje... Él quiere a su Iron Fist... Iron Fist... ¿No? ¡Sí! Por si es que no vieron la serie de Netflix... ...es buena la serie... Ni siquiera la primerita que salió... ...no había nada visto... Bueno ahí tienes al Doctor Octavius... Octavius... Octaviongo... Octaviongo... ¡Listo! ¡Vamos! Vamos a elegirlo... ...para que lo uses... ¡Doc! Y vamos a aumentar ahí los poderes... A ver... ¿Qué tenemos? En Charakter Upgrade... ...vamos a aumentarle ahí... ...la vida... ...la fuerza... ...el top... ...listo... ...y vamos a ver... ...y... ...ya me quedé sin plata... ...o bueno... ...sin puntitos... Igual que la vida real... ...tamos sin plata... ...también wey... ...no alcanza... ...no alcanza... ...youtube money... ...no se mamón... ...bueno listo... ...vámonos... ...youtube no paga... ...el siguiente... ...los... ...los techos... ...ah... acá nos faltó uno... ...¿te acuerdas? ...acá... ...los rooftops también... ...nos faltó uno... ...de acuerdo... ...obtuvimos tres... ...y nos faltó uno... ...ah... ...sí, sí... ...vamos a ver si obtenemos... ...los cuatro elix... ...porque sabes... ...también nos faltó uno ahí... ...y... ...a ver ustedes también... ...si es que se nos pasa de nuevo... ...abran bien los ojos... ...que nos dicen ahí... ...por si se nos pasan delix... ...y mira esa textura... ...bien HD wey... ...no no no no... ...a ver esperate... ...por acá al principio no estará... ...capaz está por ahí... ...por el letrero... ...no te cago... ...e... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está.. recondicionado otra madre robarse otra vez se cae we se cayo uno ahhh mira este se quiere ir o no ahhh me lo bote espera que ya esta me vea me vea yo aplaudo yo aplaudo a ver como aplaudo ah no esperando estar aca el elix ay dios es la que me salve aca esta la tarjetita aca esta aca aca ah no es terrible parkour espérate wey ya falta una cosa espérate ay el primer elixi esta aca ok ya no no puede estar el letreo ahi esta ah ah spiderman no no como cuando se huye me llevo otro aire acondicionado toma ese cuidado wey ahi esta jajajaja eso te pasa por jugarte al verga ah agarramela wey let's do it ah wey ah 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 vayan para abajo por un pobrecito al bien que esta en uno de los carteles yo tambien creo que esta en uno de los carteles pero no aparece nada a ver por aca ah no 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 salte no salte no salte wey no salte no ¡Uy ! si veo yo sale el personaje ah y apareci 거의 Hey ¿qué pasó ? no ayer ahí esta bien yo no te lanzo eso es un piso falso ah no oye que que es uno y ahi no esta? tampoco esta pancón y aca ah sigo vivo ah te cague ya sigamos a ver que sigue aca ahi esta oscorp ahi ya lo vi al elix ahi al frente a ver por aca tiene que estar el siguiente esa textura mal hecha bueno no mal hecha sino que el emulador lo capta asi que disculpen por la mal emulacion ahi por aca a ver parece que se muere mi personal ahi me llevo me llevo me llevo mamá me llevo mamá mira mi brazo se tañe este osea que los bronceritos se lo agarran los tremendos brazos no 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 esta pobrecita ahi traspasó el teledad ah no mamá spoderman esta mostrando ahi una foto de su celular de spoderman espérate que aca abajo no esta? a ver a ver a ver no me lajo puta madre pa que me lance we se hudo un frot no por aca por aca que hiciste wey que hiciste? bota esa huevada a mi que esta por aca por aca esta por aca pero no se si esta aca a vuelta pa toma mira arco auuu anda agarran esta me lo volo especial especial tamare se lo volo jaja se mamo un ganchazo de eh mira ahi esta el elix? ahi estaba en esa baranda en donde? ahi te pasa a ver pero ese ya es el final roh? no falta creo a ver pibre acá acá mire ahi estos no seran botones a ver párate acá no no ng ¿Dónde puede ser el otro Elix? Que no lo vemos. Porque yo creo que aquí es el final. Acá mira, ahí está la puerta secreta. Por acá no estará el Elix. ¿Pero ya tiene una llave? Sí. Ahora la rama no es al principio. Este güey tiene memoria de pajarito. Ahí está. A ver. Véngale güey. Vámonos güey. Fuera ya. No, no, fué. Ya lanzalo a ese meni. No anda. ¿Qué es la gana si no lo golpeas? Vamos a ver güey. ¿Qué es la gana? Ah. Corra rápido. Demasiado. Vámonos. Esperate, esperate. A ver, si encontramos el cuarto Elix. Porque el tercero está por ahí, creo. O el segundo, digo. Esos sonidos reciclados de tipo Stark, creo. Esos sonidos reciclados de tipo Stark, creo. Esos sonidos reciclados de tipo Stark, creo. Esos sonidos reciclados de tipo Stark. No, no, no. No, no, no. No, no. Ahí está. Ah, mire el especial. De frente con el especial. Vamos. No. No, no. No, no, no. La bailarina, ¿vale? ¡Niurrle! Y esto lo que hace, por favor. ¡No, no! ¡Se ha venido! ¡Pero! ¡No! ¡Ale, maestro! ¡Ale, maestro! ¡Ahí está! Ahí está, ahí está. Ahí está. Nunca sabía que eso había hecho cuando siempre recargaba todo. ¿Desde qué? Ah, hay más escalarita. Creo que recargaba todo. Falta un. Ah, entonces, ahora acá está. Por acá está. Por acá está. Y ese techo de allá a la izquierda Yo creo que ahí es en donde vamos a ir Pues sí, pero no hemos ido hasta ahí Chégatelo a todos Chau Y así se subió, ¿dónde está el otro? Porque hay un techo más allá ¿Ya no vamos a cuatro? No, ese es el tercero A ver, agárralo, mira ¡Ah, tamadre! ¡Ah, tamadre! Agárralo, ven pa'ca, a la izquierda ¡Ven, ven, ven! ¡Que ven! ¡A la derecha! ¡Está bien, ven! ¡A la derecha! ¡Ven, ven, ven! Acá detrás de eso... ¡Joder! Estaba de fino largo ¿Detrás de qué, güey? No, güey ¡Ahí, güey! ¿Qué pasa? ¡Aquí está un troncito! ¡A ver si, güey! ¡Ah, mira! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Mira, güey! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está! No, no es posible que no se vea, güey Sí, pues. Bueno, ahora ya lo vimos, por fin ¡En el mío, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Encima ya leí el asado de Imagina Alimento Como cuando Youtube no paga ¡A la hora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya vamos! ¡Ah, ah! Otro gordito de este Ahí está Chico, tengo el gordito ¡Fuera! ¡Fuera, chico! ¡Fuera, chico! ¡Fuera, chico! ¡Fuera, chico! ¡Ya vino, güey! ¡Ya batez! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por fin, no, 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 no. Por fin, no, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Por cierto, el soldado es este... Invulnerabilidad. El ítem de la invulnerabilidad. Y el rojo de los puños es el doble daño. Por si no se dieron cuenta y si se dieron cuenta pues... A buen observador pocas palabras. Vamos a la izquierda a ver si hay algo más. Tierra ahí. Ajá, ajá, ajá. Yo me llevo mi cajita a mi casa. Es el honguito Mario lo... Toma, mira. Ah, está mal, no me dejaste lanzar la caja. A ver, ¿cuánto es uno? 600 pocas. Los que nos hemos muerto cada rato, nos hemos sacado 600. ¿Que yo? ¿Tú? Los dos, para no echar la culpa a nadie. Los dos nos hemos muerto. ¿Tú, tú? Bueno, vamos a ver. Entonces, con esto vamos a terminarlo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya que justo hemos completado ya un par de misiones. En el siguiente... Ya le damos lo que sigue. Autosideando. Autosideando. Bueno, listo. Así que ya lo dejaré aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Spider-Man Fenderfall. Recuerden, si desean más denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse a mi canal y al canal de mi amigo Axel ahí que está en la descripción. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao, chao.